Ya llegaré, estoy seguro de que llegaré, ya llegaré, un revolucionario no se detendrá, llegará ese momento que tanto espera. Tienes la palabra. Tengo enfocado el trabajo en el adulto mayor, aunque también desarrollo trabajo con niños y jóvenes en diferentes lugares. Y llevo la cultura a decir que realizamos talleres de creación, de apreciación, donde ellos son capaces de desarrollar sus habilidades y de esa manera desarrollamos un trabajo aquí en la Casa de Cultura. Eso es, vuelta derecha y izquierda, eso es, marco y izquierda, muy bien. En este momento ellos liberan energía, se mantienen haciendo ejercicio, desarrollando la cultura, ayudando inclusive a los sectores jóvenes y niños a desarrollarse en este sentido de la cultura. Enseñarles, educarles, educarles en la cultura, que ellos conozcan de lo que es la tradición, lo que es los talleres de creación y apreciación en la danza. Ya llegaré, estoy seguro de que llegaré, ya llegaré, un revolucionario no se detendrá, llegará ese momento que tanto espera. Tienes la palabra.